La justicia condenó a los represores Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo y Jorge Radiche a prisión perpetua en el marco de la megacausa ESMA. La misma sentencia recayó sobre los genocidas Oscar Montes, Raúl Scheller, Alberto González, Néstor Sabio, Adolfo Donda, Julio Coronel y Ernesto Weber. En tanto, Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron una pena de 25 años de prisión, mientras que Carlos Capdevila fue condenado a 20 años y Juan Antonio Asic a 18 años. Alegría, emoción, por fin satisfacción. Es una cosa que venimos peleando por esto, por justicia legal, jamás justicia por mano propia, pero vamos por más. Me creía realmente que no le iba a llegar, todos, ambos de la vida y de la muerte, ahí le llegó, gracias. La verdad que estoy contento, creo que se hizo justicia después de tantos años, falta mucho, pero hemos avanzado un montón. Y la verdad que estoy contento y se me viene la cara de tantos compañeros muertos y que ya no están. Y por primera vez veo que se hace justicia y la verdad que estoy contento. Me parece una sentencia importante, justa, hay muchas cadenas perpetuas y las otras penas también son altas. Y creo que los que no han sido condenados en esta causa, seguramente merecerán condena en las otras causas por las que están detenidos. En términos generales me parece una sentencia justa. ¿Qué pensabas mientras la escuchabas? Me acordaba de todo lo que hubo que luchar para que esto fuera posible, me acordaba de Néstor Kirchner, que tiene tanto que ver con lo que está pasando, me acordaba de los compañeros que ya no están. Esta pequeña gran victoria lo que hace sobre todo es alentarnos para seguir luchando y para valorar una vez más el tremendo mérito que es haber sido capaces de construir esto juntos, colectivamente. Esto no es victoria de ninguna paracelidad, es una victoria del pueblo argentino. ¿Qué imágenes se te venían a la cabeza mientras escuchabas la sentencia? Solamente podía pensar en lo que estaba escuchando. Cada uno de los compañeros que nombraban que por esos casos están siendo condenados. Pero en el nombre de cada uno de ellos, escuchaba, pensaba y sentía en los 30.000. Estoy muy emocionado, muy contento, feliz de que se haya dado cadena perpetua. Y bueno, por todos los compañeros tan valiosos que quedaron en el camino, para ellos es este regalo que nos da la vida.